En su patria, gloria a ti, gloria a ti Y a tu pecho, a tu pecho rebosa Con su paz y a tu pecho rebosa Y tu frente, y tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir Y tu frente, y tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir En su patria, gloria a ti, gloria a ti Y a tu pecho, a tu pecho rebosa Con su paz y a tu pecho rebosa Y tu frente, y tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir Y tu frente, y tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir